¡Dulcio truco! Y llegamos a la noche de Halloween, bienvenidos sean a esta tenebrosa noche de oscuridad. Todo el mundo quiere asustar esta noche, todo el mundo quiere embriagarse, todos quieren ser el que asuste más a sus vecinos. Sin embargo, muchas personas desconocen el verdadero significado de Halloween y esta noche te lo voy a decir. Estoy elegante porque no voy a estar solo, hoy tenemos la presencia de una bruja auténtica que para esta época salió y está llena de más poder. Así que quédate para que sepas qué significa realmente Halloween, estoy seguro que te va a sorprender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos, sígueme en Twitch y adelante, comencemos. Actualmente el Halloween ya es mucho más aceptado, es bastante más popular, más normalizado. Sin embargo, hasta hace unos años no era así, era un tema bastante tabú y no era aceptado por todos. Incluso, hasta el día de hoy todavía no lo es. Sin embargo, hay muchas cosas detrás de esto, muchas historias, mucha simbología que analizar e interpretar. Así que el día de hoy voy a estar con la bruja gótica y juntos vamos a definir de una vez qué es el Halloween, qué significa, por qué se celebra, por qué la gente se disfraza. Y más importante, qué significa toda esta festividad. ¿Hay algo detrás? ¿Hay una cuestión satánica, religiosa, cristiana? Lo averiguaremos. Hola, ¿cómo están? Soy la bruja gótica. Agradezco a Dracir Seussac por esta invitación a hacer una colaboración y compartirles un poco de lo que es esta costumbre del Samhain, que es más conocido como el Halloween. Vamos a ir por partes y como es costumbre, primero vamos a hablar sobre la etimología y el significado de la palabra. La palabra Halloween o All Halloween es de origen cristiano y procede de la forma escocesa All Hallows Eve, que significa literalmente víspera de todos los santos. Sí, así es, la palabra tiene un origen cristiano. Even en escocés significa víspera o noche y se contrae a in o in y con el tiempo All Hallows Even se convirtió en Halloween. La celebración cristiana llamada All Hallows Eve no es otra más que la víspera de todos los santos, el día de todos los santos y el día de los fieles difuntos o el día de muertos, que dura desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre cada año. ¿Pero qué tiene que ver con el Halloween? ¿En qué se relaciona? ¿Cómo se combinaron estos elementos? La palabra Samhain viene del gaélico y significa el fin de verano. La fiesta donde los antiguos celtas celebraban y conmemoraban el final de la cosecha y la despedida de Lug, dios del sol. El Samhain se celebra coincidentemente desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre. Hmm. Por esta razón, con el tiempo, el Samhain y el día de todos los santos se influyeron mutuamente y acabaron fusionados en Halloween. Es importante aclarar que la mayoría de tradiciones de Halloween fueron heredados por los inmigrantes escoceses e irlandeses en Estados Unidos. El Samhain, más conocido como Halloween, es una celebración que nos marca el final del verano y el inicio del invierno. En esta celebración se festejaba la última cosecha. Cosechaban productos derivados del maíz, productos como calabazas, verduras, legumbres. También se hacían grandes asados, se prendía una hoguera y acostumbraban a tener la creencia de que los muertos regresaban a convivir con los vivos. Entonces se hacía un gran festín, un gran banquete y a ellos se les dejaba un espacio, inclusive un plato para que ellos comieran. Es algo muy parecido a esta celebración del día de muertos de las personas mexicanas. Entonces ellos dejaban ese espacio con la creencia de que los muertos regresaban a convivir con ellos. Los druidas que eran los jefes de estos grupos paganos, ellos se acostumbraban a disfrazarse con pieles de animales y con huesos para asustar a las entidades malignas. Porque se recalca aquí que lo que se buscaba era que vinieran los muertos, no las entidades malignas. Entonces había que alejarlos como de una manera. Los niños de estas tradiciones, los niños paganos, acostumbraban a ir de casa en casa a pedir dulces. Ellos lo hacían en un principio con calabazas. Ellos en un principio lo que hacían era agarrar nabos y los nabos los vaciaban, les hacían un diseño enfrente y les ponían una candela. Entonces ahí ellos echaban los dulces y es una costumbre que se ha mantenido hasta el día de hoy. Por Irlanda y Gran Bretaña existe la antigua tradición de tallar faroles en nabos o remolachas. Sin embargo los inmigrantes estadounidenses utilizaban calabaza ya que era más blanda y más fácil de tallar. Además de que era más popular y una fruta autóctona en Estados Unidos. Pero en 1837 empezó a utilizarse el término Jack o Lantern a los faroles hechos con vegetales. Empezando esto a asociarse con Halloween a partir de 1866. Actualmente a la calabaza de Halloween se le llama Jack o Lantern en inglés. Literalmente en español significa el farol de Jack. Pero ¿Quién es Jack o Lantern? ¿Por qué es tan famoso? ¿Qué tiene que ver con la calabaza? ¿Con los faroles? Pues les voy a contar. La historia de Jack o Lantern es un cuento irlandés muy antiguo. Hay muchas versiones pero va más o menos así. De camino a casa tras una noche de copas Jack se encuentra con el diablo y le engaña para que se suba a un árbol. Jack rápidamente pensativo graba la señal de la cruz en la corteza atrapando hacia el diablo. Jack llega al acuerdo de que Satanás nunca podrá reclamar su alma. Tras una vida de pecados, bebida y excesos, a Jack se le niega la entrada al cielo cuando muere. Cumpliendo su promesa, el diablo se niega a dejar entrar a Jack al infierno y le arroja un carbón vivo directamente de las llamas del infierno. Era una noche fría así que Jack coloca el carbón en un nabo hueco para evitar que se apague. Desde entonces Jack y su linterna vagan buscando un lugar donde descansar. Es una historia interesantísima, es parte del folclore irlandés y escocés y sin duda alguna un personaje icónico. Y por esa razón es que la calabaza es tan importante y tan icónica también en esta fecha. Sin embargo, ¿cómo llegamos a ella? Ahora lo vamos a ver. La tradición de disfrazarse es de origen escocés y se denomina Geising. Por otro lado, en Irlanda y en Escocia a las máscaras se les conoce como False Face. Yo pienso que originalmente el uso de disfraces era para emular a Jack o Lantern. Ya que originalmente parte del disfraz era la linterna hecha con un nabo tallado. Ya saben, había mucha imaginación y el disfraz variaba de acuerdo a la imaginación de las personas. Todo el mundo pensaba, ¿cómo luciría un no muerto vagando por la tierra con una linterna en mano? Y yo creo que de ahí viene que los disfraces tengan la intención de asustar. Aunque, y es importante decirlo, algunos cristianos sugieren que esto tiene cierta interpretación religiosa. Ellos sugieren que al disfrazarse de criaturas tenebrosas o criaturas diabólicas se están burlando del diablo. Ya que él perdió y el infierno fue tomado por el salvador. O sea, por Jesús o por Dios. Así pues, llegamos a la actualidad donde el Halloween es una festividad masiva mundial. Es parte de la cultura popular. Recordemos también que el romanticismo y la literatura gótica enriquecieron bastante el concepto de Halloween y de infierno. Esto influenció a que los disfraces sean más versátiles y se alejen un poco de la historia de Jack o Lantern. Ya con el teatro, con la televisión y el cine se expandió mucho más el mundo del Halloween a otra clase de criaturas. Podemos ver que el día de hoy, por ejemplo, la costumbre de los druidas de disfrazarse y todo esto, pues ahora se mantiene hasta la fecha. Los niños se disfrazan, los adultos se disfrazan. Podemos ver disfraces de brujas, podemos ver disfraces de vampiros, de zombies, de distintas cosas. Y la tradición de normalmente ir y pedir dulces que se ha mantenido pues hasta la fecha actual. Actualmente siento que se ha perdido un poco el concepto de causar miedo ya que todo el mundo quiere lucir sexy. O se quiere disfrazar con algún tipo de cosplay de algo que no tiene nada que ver. Yo particularmente prefiero las cosas tenebrosas, las cosas góticas, las cosas que dan miedo como un buen disfraz de Halloween. Así que si tocas mi puerta pidiendo dulces y luces como Spider-Man, no te voy a dar. Tienes que asustarme. ¿Qué te parecieron estos datos reveladores sobre el Halloween? ¿Sabías sobre su origen cristiano, sobre su relación con el folclore escocese e irlandés? ¿Sabías sobre el Samhain? ¿Sabías la relación que tenían? Si tus padres te hacen problemas porque sales a Halloween o porque no les gusta, enséñales este video para que aprendan un poco, para que sepan de dónde viene y tengan mucho más conocimiento y una perspectiva mucho más amplia. Gracias a la bruja gótica por acompañarnos en esta tenebrosa noche. Gracias por los datazos y espero que podamos compartir más adelante muchos videos más. Yo me despido y espero que se suscriban al canal de Dracir y se suscriban también al canal de la bruja gótica. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de todo nuestro contenido porque pronto estaremos haciendo videos juntos así que no se los pueden perder. Serán increíbles. Yo me despido. Hasta pronto. Ahora sí, disfruten su Halloween, salgan, diviértanse y asusten mucho. Que pasen una excelente noche. Yo soy Dracir y tal vez será conmigo. Hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.